Art and Crafts. Igual hemos escuchado hasta hartarnos, pero ¿qué es? ¿Y quiénes son sus artistas? El término Art and Crafts se utilizó por primera vez en 1887. Este es un movimiento que, en Europa, se extendió rápido y floreció con un carácter propio en ciudades como Glasgow, Viena, y Barcelona, Gaudí. El movimiento Art and Crafts ya ha convertido en el novedado cruzar el Atlántico para llegar a Estados Unidos de la mano del genial Frank Joy Green, quien integra elementos decorativos en sus famosas periodas. Algunos de los autores más importantes de este movimiento han sido Gustav Diddley, Mae Morris, Mujer de William Morris, Edward Van Jones, Carl Larson, Tom Thompson, Eric Hill, Harry Clegg, Warhunter, Lavater, Francis Matona y Duilio Cammedotti, entre otros más. Entre ellos se destaca William Morris. Este fue pionero en el diseño del siglo XIX, representa la crítica a la enorme industrialización de la época. Morris conoció en la universidad la teoría de Raskin, que proponía la vuelta del gótico ante la industrialización. En el campo del interiorismo podemos resumir el concepto de Art and Crafts en esta frase de Morris. No tengáis nada en vuestra casa que no sepáis que es útil, o creáis que es bello. El mejor ejemplo de esto es la casa del propio Morris, la Red House. Y bien, ¿saben ya lo que es el Art and Crafts? Pues no sigan molestando. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.